Este rally que ya tiene dos heridos importantes, uno de ellos el motociclista francés, estamos hablando de Cyril Esquirol, que tuvo traumatismo de cadera, el accidente se produjo en la provincia de Córdoba, fue derivado por supuesto a un hospital, y el que más preocupa es el estado del argentino Ademar Eguiavere, conductor de cuatriciclo que ha sufrido un traumatismo cráneo encefálico. La primera jornada del rally Dakar-Argentina-Chile estuvo marcada por los accidentes. El piloto argentino de 50 años Ademar Eguiavere del cuatriciclo 284 está en observación tras sufrir traumatismo de cráneo y tórax. El oriundo de Venado Tuerto se cayó en el kilómetro 30 del especial de velocidad entre Río Cuarto y San Agustín, y se encuentra en terapia intensiva. Por su parte, el francés Cyril Esquirol, piloto de la Honda 450 número 23, se cayó en el kilómetro 25. Según el último parte médico, tiene fractura de cadera y hombro izquierdo, y el martes será trasladado a Francia. También el camión número 505, conducido por el holandés Bulker Van Hinkel, volcó en la localidad cordobesa de Leones, cuando se dirigía hacia la ciudad de Córdoba para completar la primera etapa de la competencia internacional.